La plebada es bien bélica Está lista pa' accionar Que se traigan las hieleras Con cuartitos hasta el rai Hay por rombos del salado Buena sombra de pegar No ocupa presentación De quien les voy a cantar Sus hijos son los mayitos Gordo al cien y flaco igual Será fin también el niño Aquí los he de esperar Los cincuentas pa' cuando haya que moverse Y tran con huevos mis plebes Y en patrullas los ven pasar velozmente El sombrero bien puesto hemos de cargar La bandera es la que va a rifar Y Don Mayo es el que manda en Culiacán Y traemos el sombrero bien puesto con nuestros compas de La Receta Y así suenan los mismos de la M mi amigo Que cale la guitarrón amigo Fugitivos van al frente Con el meño al cien están Por todas las rancherías El apellido se ha de respetar Lo dicen bien los corridos La Mayisa Power Drive Que se traigan las hieleras De cuartitos hasta el raíz Que el padrino ya anda alegre Buena sombra nos ha de cobijar Chavo Félix firme siempre MZ en la empresa de mandar Los cincuentas pa' cuando haya que moverse Y tran con huevos mis plebes Y en patrullas los ven pasar velozmente El sombrero bien puesto hemos de cargar La bandera es la que va a rifar Y Don Mayo es el que manda en Culiacán